El Consejo Municipal de Sonzón aprobó durante sesiones extraordinarias siete proyectos de acuerdo. Este periodo de sesiones fue convocado por el alcalde municipal con el fin de debatir ocho proyectos de acuerdo, periodo que se llevó a cabo entre el 13 y el 22 de diciembre. Un lote de terreno para la construcción de vivienda B y BIS. Este lote queda detrás del estadio, yendo para la aldea, donde se estudiará para la construcción de 100 viviendas. Otro proyecto fue la compra de un tractor. Este tractor va a servir para las comunidades, para las veredas, para el trabajo de la agricultura. También se aprobó la compra de un bus para el Magdalena Medio para el transporte de los estudiantes. Dentro de los proyectos aprobados también se encuentra el relacionado con la entrega de un lote de terreno al fondo de adaptación ubicado en el sector El Tejar, con el fin de beneficiar a 11 familias que fueron damnificados por la ola invernal. Un lote de terreno para la construcción de la cárcel. Este proyecto ya venía antes, sino que en este transcurso de este mes se aprobó porque vencían este mes. Las bolquetas, se aprobó un proyecto para la compra de tres bolquetas y una retroexcavadora. Como todos podemos ver, este es un proyecto importantísimo para el trabajo de las vías terciarias de nuestro municipio. Y la venta, este también es otro proyecto que se autoriza al alcalde para la venta de un carro del municipio. El proyecto de acuerdo que fue aplazado para el próximo año es el que comprende el otorgamiento de subsidios y establece los factores de contribución en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia fiscal 2017.